El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que hay al menos un muerto, varios heridos y desaparecidos en el incendio de la plataforma de Pemex ocurrido este domingo en el estado de Campeche, en el Golfo de México. Perdió la vida un trabajador de Pemex, hay heridos y desaparecidos, deseamos de todo corazón que se recuperen los heridos y que aparezcan los que se están reportando como desaparecidos. Este domingo, Pemex se había informado solamente de cinco lesionados tras el incendio en la plataforma petrolera, una cifra que ahora tanto la compañía estatal como López Obrador actualizaron.